Tiene toda una estrategia para oponerse a todo el paquete de leyes, salvo el tema de la ley fiscal, que es el que menos ruido hace. La estrategia es oponerse. La estrategia es oponerse, sí, pero hay puntualmente algunos temas en los que puede hacer más ruido. Uno es lo que acaba de mencionar Nacho, es plantear en el medio de la discusión, primero una cantidad de cuestiones de privilegio contra mi ley, los dichos de mi ley y todo esto, se entiende agraviado, que esto lo pueden hacer, va a ser el inicio de la sesión. Que puede ser muy largo. El segundo punto es el tema de someter o intentar someter a votación una derogación del DNU 70, que todavía no lo han podido hacer, muchos pedidos, incluso con ya tres pronunciamientos de la Corte, absteniéndose, diciendo que no hay ningún perjudicado todavía, por lo tanto la Corte no tiene por qué hablar. A esto se le sigue el desembarco de Cristina de Kirchner puntualmente en la ley base, si querés miramos el tuit ayer, hizo mención durante el acto, el sábado se pasó, Cristina, prácticamente 30 minutos hablando del mercado energético argentino. Sí, igual eso es. Yo lo que me pregunto después de escucharlo a Cristina, y la verdad que es una cuestión de haber seguido todo ese tema periodísticamente, ¿por qué durante todos los mandatos no lo cambiaron si el sistema que se estableció después de las privatizaciones en el mismo es tan malo como lo describió Cristina? Porque todo el kirchnerismo vivió todos sus cuatro mandatos con este sistema y no lo cambiaron. No, pero aparte... Solo los, perdón, los subsidiaron. Sí, sí, te llevaron, entregan al gobierno con 50% de pobreza, muchachos, déjense de engromar, 200 y pico por ciento de inflación. Vos la escuchás a Cristina Fernández y es como... No sé, todavía debe estar... Cristina debe estar, no debe poder creer que haya perdido las elecciones, no sé, porque la verdad que la escuchás y es... No, no, solo es una estadista, es de lo mejor que le pasó a la Argentina cuando es de lo peor que le pasó a la Argentina. Sí. Pero no le entran balas, es una cosa... Defensa completa de todas las medidas. La política es una cosa increíble. Defensa completa de todas sus medidas y de cuestiones que han terminado muy mal, porque insisto, el tema de los problemas que hay en el mercado energético argentino y el sistema como funciona... Pero eso, no podías importar un repuesto. A ver, tenías fábricas paradas, ¿por qué no podías importar un repuesto? ¿Ustedes no se acuerdan? Las empresas... Yo me cansé de hacer móviles con empresas donde tenían... Te mostraron, esta máquina está parada porque falta una tuerca. No la podías importar. Bueno, es que implícitamente lo que hubo, lo que hay en el discurso de Cristina es una defensa de los cepos, total. Es una cosa increíble. Insisto, una defensa del retraso tarifario, porque lo que quedó ayer es eso, completo. Bueno, aparte, con lo que le costó a la Argentina, lo que se la pasaron emitiendo para poder cubrir todo el clientelismo berreta que hicieron. Un país que lo alinearon con la dictadura de Venezuela, la dictadura de Cuba, la dictadura de Nicaragua. Che, la gran apertura de mercado fue un viaje a Angola, déjense de embromar. Y se presentan como si fueran los salvadores de una Argentina que la destruyeron. No se puede creer. Y lo tenés a Kicillof, que en lugar de ocuparse de una provincia incendiada por la inseguridad, tiene el tiempo para ir al acto. No sé yo, es rarísimo, pero bueno, si querés leer, adelante. No, no, después de esto, porque esto que estamos relatando a nosotros sucedió durante el discurso que dio ella en Quilmes, en la inauguración del número 180 Néstor Kirchner. Después escribió, si querés lo miramos, y ahí es donde se mete directamente con el tema de la ley bases. ¿Qué es lo que dice Cristina? Y te lo voy a resumir porque es muy largo. ¿Qué es lo que dice Cristina en este tuit? Es decir, específicamente, que al gobierno se le están dando en esta ley facultades para eliminar contratos, para rescindir contratos, sobre todo ella dice de obra pública, habla de que se van a rescindir, ahí lo tenés, dejar 2.308 obras públicas que están paralizadas en todo el país. Pero le critica de que no se le dé autorización, que expresamente está excluido, para rescindir contratos que hubieran provenido de procesos de privatización. O sea, todo el sector energético de vuelta. De vuelta se mete, exactamente, de vuelta se mete con el sector energético. Lo que está claro es que, gracias a Dios que no se lo permitan al presidente que esté esta limitación, porque una cuestión son las obras públicas que el gobierno, por decisión política, la podemos criticar o no, pueda llevar adelante o no. Y otra cosa es violar contratos que se establecieron en las leyes y en las concesiones. Hablando de violar contratos, digo, Cristina Fernández, ¿se acordó, ya que hablamos del sector energético, de los 16.000 millones de dólares que nos va a costar meterse con un sector energético como YPF, completamente fuera de toda ley? No. No, no hubo nada. Bueno, sí, perdón, hizo una mención. Y recordemos que la Argentina va a tener que pagar 16.000 millones de dólares por haber mal reestatizado YPF. No, perdón, hizo una mención y la defendió. El sábado fue. ¿Y qué defendió? La reestatización. ¿Y cómo no la va a defender si se llenaron de plata? Sí, sí, hizo una mención y la defendió. Pero claro que la va a defender. Es más, si fuera presidente la volvería a reestatizar si es necesario tres veces más. Si se llenaron de plata. Se llenaron de plata. Además, lo usaste para hacer, como siempre, toda empresa pública, hacer bien tu bolsa de trabajo. ¿Cómo no la va a defender? Ahora, la Argentina, esa reestatización que hicieron mal hecha contra la ley, Kicillof, ministro de Economía, Cristina Fernández, presidente, nos va a costar 16.000 millones de dólares. Sí. Sí, lo que no hubo, perdón, que quiero una sola mención al tema de operaciones que nace y todo eso, nada, ni una palabra. Bueno. En fin, después Milay dijo que le gustaría enfrentar a Cristina en el 2027. Sí. Ah, tema aparte, más allá de la parte del sector energético, los negocios del kirchnerismo. Cristina reaparece por qué? A ver, reaparece y se planta de esta manera por qué? Para volver a hacer, ocupar el lugar del líder de la oposición, es decir, reaparece para la interna o reaparece para la política en general? Yo creo que para la interna. Para la interna, no, porque Kicillof ni lo nombró y estaba ahí. No. Sí tuvo una mención de costado, pero bastante directa a su hijo y al tema de la interna, porque habló del tema de la interna de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, por eso. Lo que Cristina está haciendo, creo yo, este fue un acto para la interna, ordenando lo que es un caos, o intentando ordenar lo que es un caos, que es hoy la interna del peronismo. Ahí es donde habrá que ver si lo que vos lo acabas de mencionar, si lo que dice Milay es una estrategia sana o no. Pero la minimización de Cristina, del potencial de Cristina, en un peronismo dividido, ya Macri lo hizo una vez, no le salió bien. Milay ahora cree que le puede salir bien. No estaba el peronismo y el kirchnerismo como está hoy. No. Hoy tenés hasta dividido el kirchnerismo. Sí, 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 hoy tenés hasta el kirchnerismo dividido. Y sobre todo... Otro día es que Cristina es la responsable de la derrota, ¿eh? Porque es la responsable de la derrota, por lo más que ella... Cristina es la responsable de la derrota. Me parece que yo siempre le tengo mucha precaución a la desesperación del peronismo cuando se divide y se enfrenta a tener que cruzar el desierto. Y ahí Cristina gana, ahí es donde Cristina avanza. Tenés razón.